Licenciado Adrián Zapata, estamos hablando un poco de todo, de coyuntura, sobre todo, Felipe. De coyuntura, de panorama político, de qué tiene que ocurrir, o esperaríamos que ocurra, a partir del catorce de enero en la tarde-noche. O el quince, tal vez. Quince de enero, para ser exactos. Coronel Mérida, seguimos con usted, y bueno, hay varias corrientes de analistas que opinan que es necesario, digamos, fundamental, que de aquí al catorce, el presidente electo Bernardo Orevalo y su equipo logren acuerdos, por ejemplo, en el Congreso. ¿Cuáles son esos acuerdos que usted cree que, mínimos, que tienen que lograr los integrantes del equipo que se va a hacer cargo del Ejecutivo a partir del catorce de enero del año entrante? Bueno, yo diría que uno de los primeros acuerdos que le preocupa al presidente es el tema del presupuesto. Es decir, ¿qué tanto se puede hacer para lograr, digamos, por lo menos acercarse al monto que aparentemente le es útil, digamos, para la implementación de las políticas acerca de las ofertas de campaña que se hicieron? Creo que ese es un tema. El otro tema es, digamos, yo sí creo, digamos, y creo en las personas, aunque algunos no lo crean así, de que se puede crear, digamos, un pacto político, digamos, para avanzar por lo menos los dos primeros años, digamos, de su gobierno con el apoyo hacia políticas públicas que vengan a beneficiar a la población en las áreas, digamos, más sensibles, la seguridad, la salud, la educación, porque si nos ponemos a hacer una revisión acerca del impacto que todavía persiste del COVID, digamos, en nuestro país, pues todavía hay efectos importantes, digamos, que hay que atender. Y por otro lado, digamos, yo creo que todas esas expresiones de solidaridad y de apoyo que se han hecho de parte de la comunidad internacional, pues se deben traducir en no solo arropar al gobierno, sino que se deben de materializar con un buen programa de ayuda económica que siempre se ha ofrecido y no se ha obtenido, y cuando se ha obtenido lo poco que se ha obtenido, se ha manejado, digamos, se ha administrado mal esos recursos. Es decir, el tema, digamos, resulta complejo si no hay un entendimiento político dentro de los órganos, digamos, del Estado. Y aquí quiero aclarar algo que creo que es importante porque tal vez no se entendió así. Yo no pretendo que los jueces que antes estuvieron a favor de la cifija ahora siguen en contra, sino que yo apelo a que el sistema de justicia no tenga padrastro ni madrastro. Es decir, cualquiera que llegue ante él sabe que va a tener un resultado de acuerdo a esa frase que resulta ya demagógica, pero que hay que plantearla de acuerdo a la sana crítica razonada del juez. No por cuestiones ideológicas, no por intereses políticos, o no por seguir una agenda, digamos, que le va a beneficiar al final. Creo que eso es importante, y déjame decirle esto. Eso no lo hemos tenido desde que dejó la Corte Suprema el licenciado Dalmundo Vázquez. Yo, en ese sentido, sí me quito el sombrero ante esa administración, porque creo que fue la más sana que hubo dentro del proceso del inicio del retorno a la democracia en Guatemala. Licenciado Zapata, hablemos de dos escenarios, con base un poco a la respuesta que nos acaba de brindar el coronel Mérida. El escenario uno es, se empieza con el presupuesto del dos mil veinticuatro, este que fue aprobado el treinta de noviembre. El escenario dos es ese presupuesto que está en este momento suspendido, nunca entra en vigencia. ¿Qué le conviene más al presidente electo? Pues, él lo ha dicho explícitamente, y es que el nuevo presupuesto, que está ahora suspendido, ya no se quede invalidado. Es decir, es mejor para el nuevo gobierno ejercer su función sobre la base del presupuesto anterior, que sobre la base del nuevo presupuesto, porque todos sabemos cuál fue la amalgama de intereses corruptos que ahí se juntaron para producir ese adefesio. Y eso me lleva también a decirle que, yo entiendo que el partido y el ejecutivo, el nuevo ejecutivo, tienen que tener una actitud de disposición, de apertura, en términos políticos también. Es decir, no pueden cerrarse con una visión purista, digamos. Es decir, la gobernabilidad va a requerir, respetando principios, respetando conceptos éticos sustanciales, pero va a requerir una apertura, al menos, a la conversación. Y el Congreso de la República es la tuerca más gruesa de la impunidad. Es ahí, es el alma de donde radica todas las condiciones que se crean para la impunidad. Entonces, eso implica que lo que hay que buscar en un primer momento es lo que hablábamos al principio. ¿Cómo se hace para que salga del ejercicio del Ministerio Público la señora Consuelo Polas? Hay que ver la diferencia entre la tuerca gruesa y grosera de la impunidad que está en el Congreso. Miren los gringos, le quitaron la visa a más de 100 congresistas. Hay que distinguir entre eso, que es una cosa muy difícil de comer, y la expresión más concreta, pero fundamental, de esa impunidad, que es la utilización de la justicia para defender la impunidad. Entonces, el primer gran reto, diría yo, es efectivamente centrarse en lograr que denuncie la fiscal general, y a la par de eso, yo sí entiendo que debe de impulsarse también una apertura para hablar con los diferentes partidos, no para hacer ni llegar a acuerdos perversos, pero para demostrar una actitud de escuchar. Y lo otro que quería decir, que se lo interrumpí cuando tuvimos los problemas de Internet, la presión tiene que seguir nacional e internacional. La presión internacional creo que va a tener más fácil que se mantenga, porque han sido muy claras y contundentes la Unión Europea, la OEA, los Estados Unidos. La presión nacional ha sido algo inédito, porque uno de los actores muy importantes políticos de Guatemala, que ha sido el empresariado, mantuvo hasta el último momento una posición muy blandenga. decirle que sí, pero no, les costó muchísimo llegar a apoyar directamente la llegada del binomio, y le costó muchísimo más señalar la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en lo que estaba sucediendo. Y creo que ahí es donde radica las desconfianzas, muchas de ellas a mi juicio prejuiciadas, respecto de las acciones que podría tomar el presidente que fueran en contra de sus intereses empresariales. Allí sí veo que es necesario un pacto básico para demostrarle a los empresarios que aspectos sustanciales de sus intereses no van a ser afectados en esta administración. Y el otro actor que es inédito que haya jugado ese rol es la defensa que hicieron los indígenas y los campesinos en defensa de la democracia, una democracia que no los ha beneficiado a ellos, que los ha excluido y que sin embargo abanderaron la defensa de esa democracia. Conducta que no se logró generalizar en los sectores urbanos. Entonces me parece que con ese apoyo del movimiento campesino y de los pueblos indígenas, ese apoyo debe consolidarse y para ello hay que tratar de llegar al 14 con acuerdos básicos respecto de las reivindicaciones que ellos plantean y que el gobierno esté en capacidad de hacer. Si no tiene ese sustento social, va a tener una gran debilidad interna porque el otro apoyo del empresariado es que es muy vulnerable. ¿Cómo manejar, Coronel Mérida, esas dos presiones que fueron fundamentales durante las últimas semanas? La presión ejercida por las autoridades indígenas y ancestrales con más de 80 días de resistencia y también todo lo ocurrido durante los últimos días por parte de Estados Unidos, Unión Europea, OEA, ONU. Bueno, ya sabemos todo lo que ha sucedido desde afuera. ¿Cómo tendría que manejar el próximo gobierno esa presión internacional y esa presión nacional de la que habla el licenciado Zapata? Bueno, yo creo que para el doctor Bernardo Arevalo, eso no va a ser difícil, digamos, digamos, conducir las relaciones internacionales. Él fue viceministro de relaciones internacionales, la respuesta de la comunidad internacional, la actividad de él a nivel centroamericano y caribeña, digamos, antes de asumir, pues nos estaba diciendo que tiene claro, digamos, la importancia de las relaciones internacionales. Pero no solo es tener claro eso, sino que hacer valer la posición de Guatemala en el contexto del continente americano. Sobre todo hoy que vemos que Nicaragua ha estado ofreciendo una plataforma regional a la Unión Soviética, pues, enemigo natural de los Estados Unidos. Ese es uno de los puntos que yo creo que debe de tratarse y desarrollarse. Entonces, esto nos lleva a pensar que tiene que tener un buen staff, digamos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, gente con experiencia, digamos, que le ayude a conducir eso. Y lo otro, aunque a algunas personas no les agradezca, tiene que fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad, que está, digamos, que está anulado prácticamente desde los últimos gobiernos. Porque ese sistema es el que le va a servir para determinar la agenda de amenazas y riesgos, digamos, que tendrá que enfrentar durante los próximos cuatro años. Y creo que eso lo puede lograr con un buen equipo que tenga tres características básicas. Competencias profesionales, por un lado, experiencia y ética en el ejercicio de la administración pública. Creo yo que la mayoría de las personas está claro, digamos, que no hay que dudar de, digamos, de la honestidad y de la ética del presidente electo. Ahora, ¿qué equipo llevará? Esos son otros diez pesos. Y de ahí es importante, digamos, que la primera señal es que él está convencido de que va a recibir y que entonces tenga ya un gabinete, digamos, establecido para hacerlo y lograr, como dice el licenciado Tapeta, 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 perdón, a tender puentes con los sectores que de una u otra manera tienen que apoyarlo, digamos, inventerlo para mantener la gobernanza y la gobernabilidad en el país. ¡Gracias!